Tras más de un año de negociaciones y por exigencia de la Unión Europea, el Gobierno de España ha pactado con las organizaciones de autónomos un acuerdo para activar el nuevo régimen de cotizaciones que básicamente se adapta a sus ingresos reales. Además, la nueva regulación amplía la bonificación para madres trabajadoras de 12 a 24 meses para el cuidado de los hijos. También, a partir del próximo mes de enero, la tarifa plana será de 80 euros y se podrá ampliar durante un año más si los rendimientos no superan el salario mínimo interprofesional. Igualmente, los autónomos en pluriactividad podrán cobrar el cese de actividad y compatibilizarlo con el desempleo y los padres de menores con enfermedad grave van a tener una reducción del 75% de la base reguladora. Llevamos peleándonos desde el mes de enero hasta ahora que es julio, que ha sido cuando ha salido esto nuevo. ¿Qué va a haber? Va a haber una reforma completa del sistema de seguridad social, del RETA, en el que quieren asemejarlo más para lo que es como un trabajador por cuenta ajena, para tener ciertas protecciones que actualmente no se tienen, como por ejemplo pueda ser un cese, el mal nombrado paro del autónomo, un cese de actividad de trabajador autónomo, pues ahora sí que podrán acogerse y podrían continuar su actividad. Benefician en cuanto a lo que es, por ejemplo, maternidad, que lo que es la parte contributiva pasa de 12 meses a 24 meses. El tema de las tarifas planas, que actualmente son 60 euros durante un año, luego 150 aproximadamente, seis meses, y otros seis meses unos 200, pues ahora será durante dos años unos 80 euros, siempre y cuando a partir del segundo año no supere el SMI, que ahora mismo están en unos 14.000 euros anuales. Hablamos de ingresos netos, es decir, ingresos menos gastos. El pacto con el Gobierno ha pretendido equiparar el escudo social del que disfrutan los trabajadores asalariados y al que siempre han aspirado los autónomos. Esta crisis nos ha servido para muchas cosas y para pensar muchas cosas y sobre todo al colectivo de autónomos ha servido para que por fin nos escuchen mucho más de lo que nos habían escuchado hasta ahora, que era nada, y podamos tener cosas impensables hace cinco o seis años, como por ejemplo paro, prestaciones, cualquier tipo de derecho social prácticamente era algo desconocido para nosotros y ahora sí lo es. Este nuevo pacto incluso aumenta esa protección social y permite ese acceso, por ejemplo, a la prestación por cese de actividad, la suaviza muchísimo. Antes era prácticamente imposible acogerse a ella y ahora justificando cérdidas o incluso un nivel de endeudamiento concreto, que lo marca la ley, ya te puedes acoger a esta prestación. Incluso no hace falta ni que estés de baja de autónomo, cosa que antes era obligatoria. Puedes continuar con tu actividad y cobrar esta prestación en forma de ayuda para salvar tu negocio. El acuerdo entre el Gobierno de España y las organizaciones de autónomos, además, establece una cuota mínima que pagarán los autónomos en 2023, 230 euros. Asimismo, la máxima se fija en los 500 euros. Ambas se irán modificando en años posteriores.